Black and White Beauty Supply Distribuidora de los mejores productos para salones de belleza y el público en general Marcas como Chenise, Color H, Elgin y Johnny B Te invita a aprovechar una super promoción Celebrando el Día del Padre En compras de 50 dólares o más Te regala una elegante bolsa de mano para papá Y en compras de 125 dólares o más Te regala una mochila Black and White Beauty Supply Además recuerda que contamos con Hair Salon Donde consentimos a papá con un corte especial Puedes hacer tu cita llamando al 385-474-6147 385-474-6147 O al 626-297-1776 626-297-1776 Y en este mes de junio celebramos a papá a lo grande Por eso todos los papás que vengan al salón el día sábado 20 de junio Y se hagan algún servicio de corte o barba Recibirán un regalo de la marca Johnny B Así es, un producto de Johnny B Para los papás que nos acompañan el día sábado 20 de junio Haz tu cita ahora mismo Black and White Beauty Supply & Salon 625 Wells 5300 Sur Suite B En Murray Para más información o hacer una cita Llama al 385-474-6147 385-474-6147 O al 626-297-1776 Black and White Beauty Supply & Salon Black 음inen Black Umine Black preferible Black by demi Black juía